Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a una nueva reunión académica del grupo Redes de Cirugía General de la Universidad Industrial de Santander. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo endoscópico de las complicaciones en cirugía digestiva y para eso nos acompaña hoy el doctor Edgar Julián Perreira Borges, especialista en cirugía general de la Universidad Industrial de Santander, gastroenterólogo clínico quirúrgico de la Universidad de Caldas, quien trabaja en la unidad de gastroenterología del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro y en el Hospital Universitario de Bucaramanga Clínica Los Comuneros. Doctor Julián tiene la palabra. Muchas gracias Ileana, muy buenas noches para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de hacer una charla lo más dinámica posible con el fin de abordar este tema tan llamativo y que hoy en día pues está como en boga. la idea es que cada vez, cada año vienen aumentando de forma muy importante la cantidad de procedimientos que se hacen de cirugías en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, los últimos datos que se tienen de 2009 en los Estados Unidos nos hablan de que más de 6 millones de procedimientos de este tipo se hicieron solo durante ese año y que muy probablemente en la última década han aumentado de forma considerable. Esto pues está también a la par y de la mano con los adelantos endoscópicos que se vienen dando de forma acelerada, sobre todo en los últimos 15 años, hablando específicamente de nuevos insumos, tecnologías y mejoría en los equipos como tal. Dentro de las principales complicaciones que podríamos tener para manejar en el posoperatorio de cirugía gastrointestinal, tenemos tal vez la primera para resaltar el sangrado agudo posoperatorio. Claramente es un sangrado que se presenta menos frecuente que el sangrado de nuevo, se puede presentar después de resecciones de lesiones, ya sea pues por vía quirúrgica tradicional, laparoscópica o por las resecciones endoscópicas que vienen también en aumento recientemente o también pueden provenir de las líneas de la anastomosis en diferentes niveles del tracto gastrointestinal. De tal forma tenemos pues algunos datos epidemiológicos que nos hablan que se pueden presentar entre el 0.6 al 2% en el sleep gástrico, entre el 1 y el 3% en las polipectomías de forma generalizada en tracto gastrointestinal y hasta en el 5% de las anastomosis realizadas a cualquier nivel del tracto gastrointestinal. Otra de las complicaciones que podemos evidenciar son las estenosis que curiosamente tienen una alta incidencia en cirugías como esofagectomía con ascenso gástrico hasta en el 40% y en esofagectomías en general algunas series, algunos estudios mencionan que puede llegar a ser tan alto como 48%. Las estenosis en bypass gástrico pueden llegar a presentarse en algunas series también hasta el 27% y en las resecciones colorrectales en las anastomosis hasta un 30% pueden llegar a presentar estenosis. En los procedimientos endoscópicos como tal, digamos que esto viene también ligeramente aumentando sobre todo porque hoy en día se hacen más procedimientos con mayor extensión tanto en longitud como en la circunferencia de los órganos y pues esto lleva a que a través de la cicatrización esa estenosis se presente como con mayor frecuencia. Otro de los puntos importantes a resaltar y que vamos a ir viendo durante la charla son la presencia de defectos en el tracto gastrointestinal, esto pues fundamentalmente son las perforaciones agudas y pues etrogénicas propiamente, la presencia de fugas principalmente de anastomosis y la presencia de fístula. Definitivamente el manejo endoscópico es más efectivo en ese orden, mucho mayor en las perforaciones una vez tratadas sobre todo pues porque se identifican de una forma más temprana, es mayor que en fugas y las fugas tienen mayor resolución que las fístulas que son como las que también dependiendo del órgano tienen menor posibilidad de resolución por vía endoscópica. Esos son los datos epidemiológicos que existen hoy en día, más o menos la presencia de esos defectos, de ese tipo de complicación en el sleeve gástrico, en el bypass gástrico, en las colonos terapéuticas y en la cirugía colorectal. Me gustaría también tener un pequeño segmento para hablar de algunas complicaciones en cirugía patobiliar, principalmente tocar un poco las complicaciones post-transplante. Algunos artículos mencionan que existe hasta un tercio de complicaciones que vienen encierto diversas, pueden ser fugas, estenosis, coledocoliteasis tardías y otras, con presencia de estenosis en el 2 al 14%, pero con mayor frecuencia en las anastomosis realizadas en donante vivo, las fugas de las anastomosis entre el 2 y el 21% y las otras hasta el 5%. Y también hablar un poco de las lesiones de vía biliar que hoy en día, pues a pesar de que esto ha disminuido de forma muy, muy, muy importante en cirugía abierta, pues sigue siendo del 0.1%, que en un procedimiento que se realiza con tanta frecuencia no es nada despreciable y en cirugía laparoscópica entre el 0.1.23 al 0.42%. Esto lo importante es que deriva finalmente en un gran porcentaje en estenosis que también debemos y podemos tratar por vía endoscópica. Aquí pues hay que hacer la salvedad pues que el manejo quirúrgico de las lesiones de vía biliar en centros de referencia, incluyendo las estenosis que podríamos de pronto abordar por vía endoscópica, pues tiene una morbilidad considerable y una mortalidad pues que afortunadamente pues no es fero en centros de referencia, repito. Entonces ya para hablar un poco de las herramientas con las que contamos para el manejo de estas complicaciones, empezamos pues con el sangrado agudo posioperatorio. Inicialmente mencionar los clips que tenemos a través del endoscopio, los clips son de titanio, vienen mejorando con el tiempo las formas de, digamos, de permitir su manipulación a través del endoscopio. Básicamente estos son los que tenemos en disposición hoy en día, algunos son, permiten la rotación una vez avanzados a través del canal de trabajo del endoscopio y de esta manera posicionarse en sitios de difícil acceso. En esta, en la gráfica B podemos ver cómo se puede tomar un solo segmento de, pues de un sitio muy específico de una anastomosis que se presente consangrado, de esta manera evitando tomar más tejido pues que en una anastomosis reciente, pues es fundamental que mantenga una adecuada perfusión y por lo tanto el control sea pues muy selectivo del sangrado. Otros pues vienen siendo los clips sobre el endoscopio. Esas son sus siglas en inglés de los clips que se utilizan de esta manera en general. Tienen la particularidad que son mucho más grandes y toman mucho más tejido que los clips a través del endoscopio. Ellos se montan en la punta del endoscopio con este cap y se despliegan sobre el área en particular a trabajar a través de un dispositivo que se utiliza sobre el sitio donde se muestran. A mí también se me fue la señal, Liliana. Bueno, apreciamos disculpas mientras logramos restablecer la conexión con el doctor Perreira. Gracias. Gracias. Habilita el micrófono, Julián, que no se te oye. Lo tienes deshabilitado. Va, ya, ya, ya. Listo. Creo que se me ha perdido la señal, no sé. ¿Me puede alguien decir dónde quedamos? Clips sobre el endoscopio. Gracias. Bueno, los clips sobre el endoscopio. No está viendo tu pantalla, Julián. Va. ¿Listo? Listo. Ponlo de modo presentación. Gracias. Listo. Bueno, decíamos que los clips sobre el endoscopio, pues, tienen la particularidad que son más grandes que los clips a través del endoscopio. Toman mucho más tejido, son un poco más agresivos con los tejidos, pero permiten cerrar defectos un poco más grandes. Y se utilizan en emergencias como la que estamos viendo aquí, por ejemplo, un sangrado masivo, una fístula dentro de un injerto de la órtica toráxica, ya sea el esófago, y permite el cierre de defectos de este tipo. Otros que están, pues, disponibles son los ya conocidos por ustedes, probablemente la inyección de adrenalina, se utiliza una dilución de 1 en 10.000, se inyectan 4 cuadrantes, tenemos la presencia también de agentes hemostáticos, que hoy en día, pues, vienen como en aumento su utilización, sin embargo, no están disponibles en todos lados, son bastante difíciles de adquirir. Pero, pues, es importante conocerlos, se utilizan para sitios de sangrado masivo, de origen no variceal, y tienen la particularidad, pues, que tiene un disparador que utiliza una fuente de CO2, y permite una dispersión de forma marcada, como se ve en la imagen aquí, que tiene un aspecto como arcilloso, y va tomando como humedad del sitio donde se ha dispersado, y de esta manera, pues, inicia como una especie de tapón que va como retomando sobre su superficie los factores de coagulación, y de esta manera logra una hemostasia a gran escala en un sitio de un sangrado masivo. Otros, pues, bueno, viene siendo la astenosis posoperatoria, recordar, pues, que la astenosis posoperatoria es multifactorial, tiene, en algunas ocasiones, etiologías por la parte técnica, por la parte isquémica, y otras complicaciones asociadas, pues, también relacionadas con el propio paciente. El tratamiento fundamental, el tratamiento histórico, inicial, viene siendo la dilatación endoscópica, que desde sus inicios se utilizó unos elementos rígidos, unos dilatadores rígidos, que vienen siendo de diferentes componentes hoy en día, y con el tiempo, pues, han aparecido unos dilatadores, que utilizan una fuerza radial, que se utilizan fundamentalmente unos balones, que permiten, por su longitud, que viene siendo entre unos 5 a unos 8 centímetros, permitir, de esta manera, vencer la zona de astenosis, y dilatar el sitio de la astenosis con una fuerza radial, y de esta manera, poder disminuir los riesgos de perforación. Históricamente ha existido la regla de los tres, que nos recomienda aumentar el área de dilatación, más o menos, en un milímetro, o en más o menos, dos French, en una sola sesión, pero hoy en día, pues, alguna parte de la bibliografía pone un poco en duda esta regla, sobre todo para el riesgo de perforación, sobre todo si se utilizan dilatadores, pues, de tipo balón. Otra posibilidad, pues, una vez en las astenosis un poco más refractarias, viene siendo la inyección de triampsinolona, las incisiones endoscópicas, o que se utilizan para vencer estas astenosis, y finalmente, pues, la utilización de stents autoexpandibles. Esto, pues, es un caso personal. Un paciente de 20 años, con una historia de una atresia de esófago, operado en su infancia, sus primeros días de vida, estuvo bajo dilataciones por el servicio de cirugía pediátrica los primeros años de su vida, y estuvo más o menos 10 años bien, consultó por una astenosis tardía, prácticamente, de estas características, más o menos, un centímetro y medio de paso, no permitía el paso del endoscopio de adultos, y se realizó una dilatación endoscópica con uno de estos balones, que permite, finalmente, aumentar el área del sitio de la astenosis, se ocurre un desgarro longitudinal esperable, siempre para estos casos, y la imagen que nosotros esperamos evidenciar con la guía fluoroscópica, pues, porque hacemos bajo la visión mutua, pues, la visión tanto endoscópica como fluoroscópica, es permitir que el balón llegue a inflarse por completo de esta manera, teniendo en cuenta, pues, las presiones a las que se está sometiendo el sitio de la dilatación. Eso es una estrictorutomía, o un manejo con incisiones endoscópicas de un sitio de astenosis, podemos ver el área de la astenosis crítica, se utilizan incisiones radiales en múltiples sitios, y, finalmente, esto permite el paso del endoscopio, y una cicatrización adecuada y una apertura del sitio de la astenosis. La utilización de los stents autoexpandibles nos permite esta imagen siempre en su utilización para las astenosis, vemos la especie de cintura que se forma en el stent, venciendo, pues, el área de la astenosis, un aspecto, pues, de reloj de arena. Los stents, pues, son los stents metálicos autoexpandibles, completamente recubiertos, preferiblemente, pues, tienen un riesgo de fuga, perdón, de migración, que se atenúa hoy en día con algunas técnicas de fijación, ya sea con clips, con una utilización de una seda de fijación, que también podemos mencionar un poco más adelante. También existen estents autoexpandibles que son de plástico, no están fácilmente disponibles en nuestro medio. En nuestro medio tenemos de forma más fácil los metálicos completamente recubiertos. Hay que hacer un apartado también de las astenosis colorrectales, fundamentalmente, pues, tienen las mismas posibilidades de tratamiento. Están la dilatación endoscópica, la utilización de stents, la tituloplastia, o, finalmente, pues, terminan en una redu de esas anastomosis. Quería mostrar, pues, fundamentalmente que se utilizan los mismos elementos para hacer las dilataciones de esas estenosis, de esas anastomosis colorrectales. Los balones son fundamentales hoy en día, permiten llegar por el endoscopio directamente, bajo visión directa, hasta el sitio de la estenosis y permitir una dilatación de forma adecuada. Pero también quería mostrar, en este segmento, pues, de la parte colorrectal, que se pueden hacer algunos casos de cierta manera, pues, un poco difíciles, un poco sin muchas opciones. Esto es un caso de un paciente que fue sometido a una resistencia anterior baja de recto con una anastomosis coloanal por un cáncer. Completó, pues, su terapia adyuvante tenía una heliostomía de protección y en el momento de preparar el cierre de la ostomía, se le hizo un estudio para identificar sitios de obstrucción distal y se identificó que la anastomosis estaba completamente obliterada con un tejido de degradación nuevo sin evidenciarse en ningún sitio donde pudiera evidenciarse esa antigua anastomosis hecha. La TAC evidenció un gran área entre el sitio donde se esperaba la anastomosis y el ano, donde no existía paso en absoluto. La propuesta inicial fue hacer una ostomía definitiva. Sin embargo, por vía endoscópica, se propuso hacer una especie de rendezvous a través del cual se llegó, a través de la heliostomía, se permite llegar, pues, hasta la parte proximal donde se esperaba la anastomosis y se avanza una guía hidrofílica de las que utilizamos frecuentemente en estos procedimientos endoscópicos. La guía hidrofílica se recuperó de forma transanal y a través de ella se avanza, pues, un stent de forma anterógrada y esta es la imagen del dedo enguantado que está pujando el stent hacia abajo y queda el stent creando una nueva, pues, dejando un sitio permeable desde donde estaba esa anastomosis y la creación finalmente de un sitio adecuadamente, pues, para el paso del material fecal. Este paciente, pues, igual, tuvo buena continencia, etcétera, y de esa manera se pudo resolver completamente por vía endoscópica. Es un caso bastante interesante. Los defectos en el tracto gastrointestinal posterior a la cirugía, pues, son mucho más interesantes. Hoy en día tenemos buenas opciones para manejarlos. Sabemos que son pacientes que muchas veces son de difícil manejo, son pacientes que a veces ya han sido operados, reoperados, más que con muchas intervenciones encima y muchas veces los manejos endoscópicos, pues, no se tienen en cuenta en la primera instancia y sabemos que de todas maneras pueden ser alguna de las formas de resolución. Tenemos un espectro amplio, los pacientes van desde las microperforaciones asintomáticas que se les hace la mayoría de las veces un manejo sin intervenciones, pero también los grandes defectos con peritonitis que, por supuesto, van a necesitar manejo quirúrgico. En ese punto intermedio es donde podemos actuar, donde tenemos que tomar esas decisiones y poder, pues, con un grupo multidisciplinario llegar a decidir cuáles pacientes pueden beneficiarse de este manejo endoscópico. En cuanto al tiempo de acción, pues, tenemos el tiempo inmediato del manejo, pues, que son fundamentalmente las complicaciones que ocurren en restricciones endoscópicas o perforaciones diantrogénicas. El manejo agudo de la primera semana y ya los manejos crónicos que fundamentalmente son los pacientes con fístulas. La aproximación para el manejo de estos pacientes consta de cinco pasos. Inicialmente hay que hacer un procedimiento endoscópico diagnóstico que permita identificar con gran precisión el sitio de la fístula. Se puede aprovechar este procedimiento para utilizar medios de contraste que nos permita también un apoyo para procedimientos cloroscópicos. Hay que hacer el manejo de las colecciones y los abscesos en la periferia del sitio de la fuga o de la perforación o de la fístula. Siempre, absolutamente, hay que resolver la obstrucción distal. Posteriormente, pues, sí, hacer el manejo como tal del defecto y siempre también es muy importante hacer una resolución de la vida nutricional de este paciente para llevar a una adecuada evolución final. Esto es una forma, como podemos apreciar nosotros en la visión endoscópica, la presencia de fístulas. Esto es una fístula de una anastomosis esófago yeyunal. Podemos utilizar un cap para ayudarnos a separar el tejido circundante y, pues, de esta manera, acceder a las fístulas como tal. Siempre hay que definir el tipo de manejo que se va a hacer. Tenemos algunas opciones de manejo endoscópico definitivo, como vienen siendo los clips o las endosuturas o cierres parciales para permitir, de pronto, mayores intervenciones, como vienen siendo los stands o los sistemas de vacuum o sistemas que son de cierre parcial, pero por la complejidad de las lesiones, pues, hay que darle tiempo. De esta manera, pues, igual tenemos nuevamente los clips a través del endoscopio. Se recomiendan en perforaciones, en lesiones que sean más aguda, que sean de menor tamaño, hasta más o menos un centímetro. Se recomiendan. Los que son sobre el endoscopio, entre dos y tres centímetros pueden llegar a ser utilizados y ya de mayor tamaño, lesiones más complejas, las endoscopio son aquellos donde no sea posible utilizar clips. Las endoscopio tienen la particularidad, pues, que son difíciles de conseguir, en nuestro medio, no son fácilmente accesibles, son un poco engorrosas en su utilización, son un poco difíciles para acceder a ciertos sitios y no permiten una manipulación en la retroflexión. Los sellantes de tejido, hoy en día, pues, están ganando más terreno. Estos, si recuerdan, pues, empezaron utilizándose para el manejo de las fístulas perianales con el principio de que se utiliza a la vez trombina con fibrinógeno, se forma un coágulo a celular y de esta manera, pues, y utilizado como asociado a algunas otras técnicas como el implemento de clips, permite cerrar esos trayectos fistulosos difíciles. La ligadura con banda también tiene un papel aquí, lo que hay publicado en realidad son series, algunos casos aislados, pero algunos casos exitosos de perforaciones, fundamentalmente en el estómago. Y hay unas técnicas mixtas, por ejemplo, la técnica de clips con aproximación con loops de Prolene, que permite el cierre de efectos amplios y que hoy en día se está utilizando con mayor frecuencia. Eso es un ejemplo de un cierre de una fístula gastrocólica que se utiliza un clip, un obesco, un clip sobre el endoscopio y permite el cierre de forma adecuada. Esto era para mostrarles más o menos cómo estaba conformado saliendo del endoscopio el dispositivo de endostructura, bastante interesante, se le llama Apolo, existen hoy dos en el mercado, tengo entendido, pero pues, como les digo, son un poco difíciles para su consecución. Y esta es una implementación de un stent autoexpandible para este tipo de perforaciones. Esto es un caso personal también tratado en nuestra institución en la cual teníamos un paciente de un postoperatorio, una gastrectomía total con anastomosis esofagogiojunal, tuvo que ser reintervenido más o menos al quinto o sexto día postoperatorio por un cuadro séptico, se llevó a una relaparotomía, se encontró una necrosis del sitio, del yeyuno que estaba sobre la anastomosis y por lo tanto debió ser, se debió hacer una resección, una nueva anastomosis, pero pues, la nueva anastomosis fue, la inicial fue con estructura mecánica, esta nueva anastomosis pues fue con, a mano, término terminal, en un yeyuno pues que, y un esófago distal de la anastomosis pues que estaba bastante friable, claramente el defecto quedó, el anastomosis quedó con cierto defecto y sobre esa línea de la anastomosis se desplegó un stent autoexpandible completamente recubierto, se dejó 24 días y el paciente después del retiro quedó con este tejido de granulación y podemos ver quedó completamente permeable y al estudio imagenológico durante el mismo transoperatorio se ve que no existen fugas y existe permeabilidad de esa nueva anastomosis el paciente le fue muy bien fue de alta tenemos aquí otro caso aquí agradezco al colega y amigo el doctor Germán Tobar gastroenterólogo de gastrocal en la Foscar me facilito estos videos es un paciente pediátrico los pacientes pediátricos tienen la particularidad pues que poca pues no no hay mucho intervencionismo en pues bueno menos en nuestro medio eso es un paciente que se había operado por parte del servicio de cirugía pediátrica por una atresia esófago y tenía una fístula esófago mediastinal residual pequeñas es el orificio fístuloso se le hizo una inserción endoscópica también de un estén autoexpandible el paciente pues como les digo es un paciente de un mes de vida se utilizó un estén de los que utilizamos en viabilidad completamente recubierto y tuvo un sellado completo del sitio de 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 la fístula este video es para mostrarles en este mismo paciente como una de las técnicas es una de las posibilidades de fijación que tenemos es avanzar una seda a través de los aros del estén y posteriormente se recupera y se extrae transforal y se fija se fija pues en la periferia de la boca del paciente y de esta manera evitamos que se nos migre otra posibilidad como les decía es la utilización de endoclips de alguna manera permiten esa fijación aquí agradezco para los presentes de este video este material es del doctor Lázaro Arango docente mío maestro del programa de gastroenterología clínico-quirúrgica me facilito estos videos a continuación tenemos la posibilidad de unos del cierre de efectos grandes en este caso también de una gran fístula de una anastomosis eso fue organizacional post-gastrectomía total se utiliza quiero que le pongan mucho cuidado al esquema inicial porque ahí está la explicación de lo que sigue en el procedimiento como tal entonces se utiliza un loop de Prolene sobre el cual se fijan clips en su periferia y al hacer el cierre del loop hay inversión de los bordes del defecto y cierre como tal completo eso es una forma para hacer esa aproximación en defectos muy grandes el caso como tal nos muestra ahí una imagen tomográfica de una gran cavidad que se formaba a partir de esta fístula que estamos viendo aquí estamos viendo los pasos que se deben seguir utilizar catéteres para hacer el lavado de la periferia de la fístula se hace un avivamiento de los bordes del sitio de la fístula para permitir un cierre mayor ahí están poniendo el loop de Prolene y vemos que se fijan los clips tomando tanto el loop como el tejido circundante al sitio de la fístula se utilizan los clips pues tratando de involucrar todos los puntos cardinales y posteriormente se hace el cierre del loop permitiendo la inversión de los bordes del sitio del defecto y por lo tanto el cierre completo del mismo las tasas de éxito de esta técnica son bastante altas aproximan al 90% y como vemos pues por lo general son pacientes que tienen complicaciones bastante importantes ahí está el cierre el loop bueno la evolución de este paciente fue muy buena tenemos la imagen fluoroscópica en el control no existen fugas claramente y este otro caso es un paciente que tuvo una fístula de colon también postoperatoria y eso fue posterior en la infectomía izquierda se evidenció una fístula en el colon descendente se planeó también el manejo endoscópico podemos ver el sitio de la fístula con un drenaje purulento nuevamente identificar claramente el sitio fistuloso es fundamental hacer el lavado de la periferia del sitio drenarlo drenarlo completamente esas pequeñas cavidades es muy importante porque una vez sean excluidas pues se podrían convertir en accesos de difícil acceso nuevamente se hace avivamiento de los bordes con terapia con argón se utilizan los clips y el loop y con el cierre del loop se cierra nuevamente completamente el defecto aquí vamos a ver la imagen del colon por el enemas realizado posteriormente ya no existe la fístula que se evidenciaba anteriormente una técnica que está adquiriendo mayor terreno hoy en día pues es la utilización de sistema vacuum por vía endoscópica no está completamente desarrollado incluso a los Estados Unidos aún no ha llegado pero se utiliza el mismo principio que conocemos del sistema vacuum para el abdomen abierto en este caso pues se utiliza una esponja de las mismas características porosa que se inserta por vía endoscópica y atada pues a una sonda masoenteral que se utiliza en los defectos grandes queda allí insertada instalada se utiliza presión negativa continua y esto va a permitir que aparezca el tejido de granulación permitir mejorías en la parte de perfusión etcétera como les digo pues el sistema no está del todo desarrollado pero ya se está empezando a implementar la mención que íbamos a hacer sobre todo en complicaciones post trasplante hepático mencionar que es mayor en donante vivo que en donante cadavérico sobre todo pues por las disecciones del hilo que son un poco más desvascularizantes siempre tener en cuenta los factores de riesgo del receptor a mayor edad mayor comorbilidad los del órgano según el tipo el tiempo isquemia también vaya a inferir en ello los factores intraoperatorios que siempre influyen en el desarrollo final de esas complicaciones y los factores postoperatorios fundamentalmente la isquemia del tejido las trombosis arteriales sobre todo que puede llegar a presentarse todo esto pues influye en las complicaciones post trasplante pues que lo más importante son las estenosis y las fugas puede haber fugas anastomóticas o fugas perdón estenosis anastomótica o estenosis no anastomóticas estas últimas relacionadas fundamentalmente con isquemia o las fugas que pueden ser tanto de la anastomosis o del remanente del cístico o de las hepatectomías perdón de los trasplantes parciales del sitio de corte o posteriormente al retiro del tubo ente o sea son varias posibilidades de esas fugas el manejo pues también hoy en día en la medida que se pueda debe ser endoscópico recordar también que de todas maneras muchas veces las estenosis como es la que se ve en esta imagen puede postanastomóticas término terminal coledocianas puede tratarse de estenosis transitoria puede durar hasta uno o dos meses y posteriormente resolver de forma espontánea esto si es una estenosis permanente que si requiere manejo endoscópico las fugas del sitio de las anastomosis también se pueden ver de esta manera aquí vemos una mezcla de dos lesiones aquí se ve el área estenótica y la fuga periférica del medio de contraste durante la sepre aquí vemos como en esta área de estenosis importante se puede dar manejo con un estente en este caso un estente plástico y posterior a la dilatación y con el tiempo una vez retirado el estente vemos como mejora la permeabilidad de ese sitio otras complicaciones que tienen esos pacientes post-translantes son la formación de estos plugs de pigmento que pueden ser retirados también por vía endoscópica muy importante hablar de las estenosis post-colestectomía y lesión de viabilidad el doctor Costabaña nos dejó ya hace varios años una explicación del manejo efectivo de este tipo de estenosis protocolo que lleva su nombre que fundamentalmente consiste en dilatación progresiva mediante la inserción de estentes plásticos a nivel de esa viabilidad estenótica la idea es poner estentes cada tres meses más o menos ir aumentando el diámetro del sitio de forma progresiva hasta lograr que se permita un área dilatada de esta manera esto es un caso personal también esto es una paciente de 25 años que fue operada se hizo una colestectomía abierta en una institución de segundo nivel tuvo un biliperitoneo cirugía general la reintervino en nuestra institución con el drenaje del biliperitoneo y evidenciaba una lesión mixta tanto de fuga como estenosis a esta paciente pues se le hizo en ese momento solamente un drenaje una papilotomía y más o menos a los 10 días se evidenció pues el área de la estenosis crítica donde se le empezaron a dejar inicialmente un stent que era lo que permitía el paso luego más o menos durante cada dos meses se fue aumentando cada vez se aumentó la inserción de stents esta es la inserción del segundo aquí ya vemos la inserción del tercero y vemos cómo se va logrando aumentar ese diámetro del sitio de la estenosis de forma progresiva y va permitiendo llevar a la normalidad ese sitio de la estenosis bueno como conclusiones tenemos que los procedimientos endoscópicos terapéuticos pues vienen en aumento esto pues nos va permitiendo también tener en cuenta la posibilidad de manejo de nuestras complicaciones y de todas maneras pues a partir de allí nos toma como un punto de partida que también podemos utilizar esas mismas técnicas en otro tipo de cirugías el manejo endoscópico pues fundamentalmente tiene una menor morbimortalidad claramente documentada y tiene unas tasas de éxito bastante altas que podemos venir implementando tiene aplicación pues básicamente en todo el tracto gastrointestinal en algunos sitios son más accesibles que otros pero en general hoy en día tenemos aplicación en todo el tracto gastrointestinal y tenemos múltiples dispositivos que vienen en mejoría con mayores tecnologías y mayor posibilidad de utilización muchísimas gracias por su atención me gustaría unas palabras ahí del doctor Lázaro Arango que nos está acompañando bueno no excelente la charla Julián me parece una charla muy bien documentada me parece una charla muy bien llevada excelente pues un resumen yo creo que nos paseaste por todas las complicaciones que existen de la cirugía es muy importante pues que a ver en el campo de las fístulas que es un campo que nosotros le hemos trabajado mucho nosotros realmente a fístulas pequeñas como las que vieron le realizamos la técnica del loop y del clip de los clips que mostraste y realmente funciona muy bien cuando ya la yo no le tengo mucha fe al obesco en fístulas ¿por qué? porque me parece que es un clip demasiado desgarrador entonces ya uno de por sí en la fístula tiene como los bordes separados ya el tejido muy friable y el el oeste puede perpetuar más la fístula o aumentar su tamaño eso pues por ese lado entonces yo prefiero más bien cuando ya hay una fístula más grande irnos al estén antes de seguir con lo del estén quería decirte que digamos lo del apolo yo incluso hice el curso por fuera del país y el apolo todavía en Colombia no lo han traído eso lo está comercializando la gente que trae el balón el orvera el balón para la obesidad y necesita tiene un inconveniente necesita ser olimpus el instrumento con el que se ponga porque el olimpus es el único que tiene doble canal y cuando uno va a operar el apolo pues tiene que tener un doble canal la técnica es muy buena realmente teniéndola yo creo que no es complicado y ese es el futuro de ese tipo de cierres yo lo vi manejar en Hong Kong al grupo de Antoniteo y realmente ellos funcionaban perfectamente bien con el cierre de este tipo de fístulas y de este tipo de cosas bueno lo segundo ya cuando uno tiene fístulas muy grandes pues están los estén muy buena la técnica que dijiste el estén colgante hay compañías que fabrican el colgante el estén dejándole una especie de nylon que le queda uno sobrando unos 60 centímetros importante detalle es que eso de todas maneras tiene que sacarse por la fosa nasal entonces cuando uno tiene el nylon tiene que pasar por la fosa nasal una sondita pescar el nylon en la boca y traerla a la fosa nasal y a través de eso ponerlo o en el cachete o en la oreja atrás es muy doloroso para el paciente súper molesto yo la mayoría que conozco se lo quitan ellos mismos etcétera pero pues en fístulas como estas que está la vida en juego y que no queda nada más puede estar vi tu caso personal donde manejaste esa fístula esófago y quedé encantado porque la verdad es que se ve una excelente cicatrización ojo que muchas veces cuando cicatrizan cicatrizan entre comillas como dicen las señoras en falso porque queda un segmento de esófago arriba otro de yeyuno abajo y en eso queda un tejido que no es apto y es el estén y los tejidos cicatrizan alrededor de eso entonces ese tejido muchas veces lleva estenosis 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 y uno tiene que estar dilatando y dilatando hablaste muy bien de la parte de dilataciones cuando hay estenos bueno eso en cuanto a las fístulas y me parece que se aborde muy bien ojo bueno en el endovac en el vacum no es tan infrecuente ya yo pienso que el vacum se está tomando el mundo entero hay una compañía que es baxter que saca el endovac pero en Colombia como no existe la importación todavía se está improvisando se coge el mismo material que utilizamos en el vac quirúrgico como tú dijiste se coge la sonda en azogástrica se le pone por dentro y se fenestran y se utiliza una presión de 150-200 con un vac conectado bueno ahorita el año pasado en la DDW el ganador del mejor video el campeonato mundial de la DDW fue un doctor Diogo de Moura y el doctor Diogo de Moura ¿cómo lo hace? se los digo porque es sencillo la misma sonda la fenestra coge una una gasita delgada la envuelve la fija con puntos y a eso le agrega el esteridrafe el material con el que le ponemos campo a los pacientes una cosita envolviendo la gasita y lo fenestra eso si lo fenestra antes y le pone puntos queda delgado no queda tan grueso como la esponja y el resultado es mucho mejor porque hay dos diferencias cuando uno mete el endovac por endoscopia que no es que vaya por dentro del endoscopio uno tiene que cogerlo y alarlo con una pinza de cuerpo extraño meterlo en el orificio funciona muy bien en recto y en sigmoides en esas fístulas pélvicas que se generan después de recepciones anteriores bajas o lo que sea y en la parte de arriba es mucho más complicado ponerlo uno tiene que meterlo como si fuera una sonda y pescarlo y tratar de meterlo y cuando usted tiene un orificio tan pequeño como los que vimos o incluso pues más grande de pronto si sirva y dejarlo pero hay que cambiarlo cada tercer o cuarto día y estarlo cambiando y otro procedimiento endoscópico y hasta 6-7 cambios sabiendo que la hospitalización es larga pero pues sellan bien y tienen mucho éxito en estos que muestra Diogo de Moura el cambio es cada 7-8 días y al parecer el cierre es como mucho más temprano entonces quería comentar sobre eso sobre los sangrados no tengo nada que agregar la terapia triple excelente me parece que la inyección más de las gomas la utilización de cualquiera de las sustancias que pusiste el clip etcétera me parece muy bien no sé me parece la conferencia demasiado amplia no tengo experiencia en las complicaciones de lluvia hepatobiliar de trasplantes porque acá no se hace trasplantes me parece que el uso de estén lo mostraste perfecto en las diferentes partes tanto para las estenosis como para las fístulas no sé qué más quieran que comentemos también veo a la doctora Claudia Díaz conectada en el área de panelistas también me gustaría la opinión de ella de pronto si ustedes la admiten una felicitación muy grande Julián muchas gracias a Ileana y pues muy contento de tenerlos además mucha parte de nuestro grupo de residentes siempre ha sido de Bucaramanga y tenemos pues realmente un lujo detalles con todos con excelentes resultados a nivel académico y les quiero agradecer pues la universidad esta invitación gracias doctora Díaz buenas noches Julián te felicito qué rico verte me encantó muchísimo tu charla muy completa muy extensa pues el doctor Lázaro hizo muchísimos comentarios con respecto pues a todas las técnicas de agregar en que pues el obesco puede ser un poco dramática o muy fuerte su colocación pero sí es útil en el cierre de algunas fístulas porque realiza un cierre muy hermético de de los tejidos si hay que saberlo usar porque después de cerrar el obesco ya no tiene vuelta atrás entonces es una técnica que sí se debe dominar pero yo pienso que teniendo una buena indicación con unos tejidos que tengan un buen soporte son una buena alternativa en cierre de fístulas diría yo en cuanto al resto pues de de situaciones que tú mencionaste pues yo creo que todo está dicho si no tengo ninguna experiencia con el BAC esperemos pues que prontamente empecemos a a desarrollar la técnica aquí con el doctor Lázaro y con Andrés que están como muy interesados en el desarrollo de ese tema y de nuevo me alegra mucho verte y felicitaciones por tan excelente charla muchas gracias doctora bueno no tenemos por ahora más preguntas muchísimas gracias Julián por la excelente presentación muchísimas gracias al doctor Lázaro Arango y la doctora Claudia Díaz por acompañarnos y por su participación y muchísimas gracias a todos por haber hecho parte de esta reunión muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a todos y feliz noche gracias gracias